Una victoria importantísima, no solamente por los tres puntos, sino por tantas cosas, que pierda el invicto del Real Madrid, que pierda en primer lugar el Real Madrid, que ustedes recuperen el ánimo después de lo que les había pasado frente al Valencia, que hayan hecho un partido tan completo, cuántas cosas, que Álvaro Morotá sea pichichi. Sí, desde luego, era yo creo que el día de hoy, para un poco dar ese golpe que necesitábamos, veníamos de dos partidos que no habíamos tenido la fortuna de nuestro lado, y obviamente que queríamos volver a conducir al equipo donde tiene que estar, a competir con los grandes, a estar arriba, a competir de tú a tú contra cualquier rival. Y hoy qué mejor manera de hacerlo aquí en casa con nuestra gente, que como tú dices, que Álvaro, que Antoine marquen goles, que el que ellos marquen goles hace que nosotros seamos mucho mejores, que disfrutemos, que la gente disfrute, y esto es el Atlético. Tú que eres central, que te marquen tres goles de cabeza, es duro, ¿no? Bueno, hay veces que, por mucha predisposición, por actitud, por ganas que tengas, hay veces que te suceden este tipo de cosas. Nosotros las hemos vivido también, y bueno, sí que es verdad que han sido grandísimos centros, grandísimos remates también ajustados al palo, que yo creo que... Que hacen que, bueno, que los delanteros y los jugadores, como Saúl, como los interiores, como la gente de banda nuestra, que es capaz de percutir por banda, de llegar a línea de fondo y sacar ese tipo de centros, todo es bueno y son pases de gol prácticamente para nuestros delanteros. Jugadores del Madrid pedían falta sobre Bélica en el primer gol. ¿Cómo la ves? Bueno, ellos pueden pedir, obviamente, como equipo, pueden pedir lo que quieran. Bueno, aquí cada uno quiere buscar lo mejor para su lado. Esto es fútbol, esto es lo bonito de este deporte, en el que se permite discutir, ¿no? Y hay gente que ve las cosas de una manera, hay gente que las ve de otras, pero bueno, nosotros para lo importante que lo que nos quedamos es con la victoria, con los tres puntos, con volver a meternos en esa senda y en ese ritmo de competición alto y recuperar los máximos jugadores posibles para seguir compitiendo a este nivel. La última, Mario, la entrada de Bélican sobre Correa, tuvimos que te enfadaste en ese momento, el partido ya estaba totalmente terminado y le pudo haber hecho daño porque le daban cualquier apoyo, ¿no? Sí, son jugadas y entradas que no merecen, por las alturas del partido que son, y sobre todo que no hay ninguna intención de jugar el balón, que es una acción para ir a hacer daño. Y obviamente que todo lo que sea y que pase en nuestro equipo, en nuestros jugadores, vamos a defenderlo porque es lo único que nos queda, lo único que nosotros podemos hacer desde el punto y desde la importancia que tenemos dentro del terreno de juego y lo seguiremos haciendo. Felicidades y gracias. Gracias.